La DGA ha recaudado más de 1.300.000 euros con la subasta de inmuebles. En total se han subastado 8 de los 29 lotes disponibles. La mayoría de ellos son de personas que han fallecido sin herederos. Lo que se obtenga va a entidades sin ánimo de lucro. Los establecimientos benéficos con sede en Aragón, que son los destinatarios de ese dinero que se obtiene de las herencias, realizan peticiones, nos presentan proyectos de inversión y la Junta Distribuidora de Herencias, que es un órgano colegiado, es la que decide y resuelve en función de las necesidades que aprecia. La parcela de plaza ha sido el lote más caro. Se ha adjudicado por 880.000 euros. Sin embargo, una finca en Sariñena ha sido el más reñido. El precio de salida era de 42.000 euros y se ha vendido por 107.000. En el salón se han escuchado más de 15 pujas hasta que se ha dicho adjudicado. Sí, es un solar lo que a mi hijo le ha gustado. Y entonces venimos a ver lo que pasa y así aprendo hoy un poco. Ya te digo que no estoy muy puesta en esto. Mi primera vez, pero vamos, ya veremos. Puede haber algún capricho de alguna cosilla por ahí, pero no creas que... Vamos, yo no lo veo tan interesante. Habrá quien sí, pero a mí no me pone nervioso para si sale bien y si no, vosotros será. Decenas de personas se han acercado hasta el Departamento de Hacienda, muchos a mirar y otros porque estaban realmente interesados. El Gobierno de Aragón seguirá realizando subastas por lo menos una vez al año.